¿Quién soy yo? Porque la primera lectura viene a entrar en nosotros para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Si yo pregunto quién es Dios o me pregunto a mí mismo quién soy yo, quién es Dios, podré entonces entrar en esa pregunta y preguntarme quiénes son mis hermanos y mis hermanas y cuál es la misión que tengo con mis hermanos y hermanas. Si no conocemos a Dios, si no tenemos clara esa experiencia de Dios, nunca vamos a poder amar al otro. Porque Dios es amor. Si ustedes y yo no sabemos quién es Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a aceptar a otra persona con su locura, con su forma de pensar, con sus caprichos, si nosotros no respondemos la pregunta quién es Dios? Por eso el hombre se encuentra hoy en un problema, el ser humano entra en un problema y en una crisis y es la incapacidad de nosotros para amar. Nosotros tenemos una incapacidad de aceptar al otro como es. Por eso los matrimonios en crisis, por eso la vida de la iglesia en crisis, por eso la vida de la sociedad está en crisis. Porque no queremos amar al otro como es. Nos cuesta aceptar al otro como un regalo que Dios nos ha dado. Y aceptar al otro también significa que el otro se abre a la experiencia mía. El otro me recibe, el otro me acepta. Y no simplemente poniéndonos en la posición que estamos de juzgarnos los unos a los otros. Estas lecturas de hoy, ¿no? Empieza la primera lectura que es muy bonita. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo podemos tomar desde dos interpretaciones. La primera, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le da al hombre, ¿quién? A una compañera. De igual dignidad. Ni menos, ni más. No es esclava. El libro del Génesis no dice que Dios ha creado esclavos. Dice que le dio una compañera de igual dignidad. Y entonces podemos ver la segunda interpretación. No es bueno que el hombre esté sin Dios. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando nosotros no tenemos esa experiencia de Dios, el otro se convierte en mi esclavo. El otro se convierte para saciar mis caprichos. La otra persona se convierte en la que tiene que hacer todo lo que yo digo para ser feliz. La felicidad del hombre, nuestra felicidad, ¿no? Hablo en general, ¿no? Hombres y mujeres, no está en la persona. Está en Dios. Porque cuando conozco a Dios, reconozco la dignidad de cada persona, de cada ser humano. Y es una cosa que nos falta en nuestra vida. Es algo que necesitamos potencializar en nuestras relaciones personales. Aceptarnos, amarnos, respetarnos los unos a los otros. Y por eso el Evangelio habla, ¿no? De un tema candente, ¿no? Un tema que está ahora en fuego. El famoso divorcio. Es un gran problema que estamos viviendo en la sociedad. Entonces, yo les voy a hablar de los matrimonios sanos y los matrimonios enfermos. Más que un poquito del divorcio. ¿Cuáles son los matrimonios enfermos? Primero, aquellos que se casan sin conocerse. Porque me quiero ir de mi casa, porque ya no me aguanto a mi familia, porque es la única forma de salir. Entonces, me voy con el primer postor. Sin conocerle. Sin saber quién es esta persona. Sin entender su vida y su historia. Ese matrimonio, desde ese comienzo, ya está pronosticado el fracaso. Porque cuando tú no conoces a una persona, no le puedes amar. Si yo me voy contigo y no te conozco, no sé tu realidad, no sé tu historia, no sé de dónde tú vienes, ¿cómo te voy a amar? Para amar a alguien, para amar algo, tengo que saber quién es, de dónde viene y el proyecto que vamos a emprender juntos. Tenemos otro problema. El silencio. A veces nosotros guardamos y callamos y pensamos que la otra persona está bien. Al hombre, aquí hablo al hombre, se le ha metido de que mientras la mujer tenga casa, comida, carro y los niños estén bien, se solucionó el problema. No. Es necesario escuchar a tu pareja. Es necesario que le preguntes a tu esposa cómo te ha ido en el día. Es necesario que juntos, ¿no?, crezcan como pareja y a la vez ayuden al crecimiento de sus hijos. A veces uno escucha frases muy bonitas. Vea, el hijo suyo, el hijo de los dos, vea, ese muchacho está haciendo este problema, vaya, mire, soluciona a ver qué es lo que pasa. Y muchas veces delegamos las responsabilidades en el matrimonio y ahí entra el fracaso. Porque la gente, el ser humano se cansa. Cuando uno se casa, cuando ustedes entran en esta experiencia del matrimonio, tienen que buscar el bien común. Tienen que morir el uno al otro. Y aquí es donde hay un problema. Porque nadie quiere morir. Tú me tienes que aceptar como soy. Pero al aceptarme como soy, yo también tengo que morir para aceptarte como tú eres. Tenemos que estar en diálogo. Tenemos que escucharnos. Nos está haciendo falta en nuestra sociedad verdaderos matrimonios cristianos que nos muestren el verdadero camino. Hablando con un sacerdote, me gustó una frase que él decía, bueno, una lo puso en estos términos. Y aquí hablo ya para las mujeres. A veces, no, las señoritas, las niñas, ¿no? Pelean con los papás porque, mamá, ¿qué tiene de malo darle un beso a mi novio? ¿Qué tiene de malo irme con mi novio y dormir en la casa de mi novio? ¿Qué tiene de malo tener relaciones con mi novio? Es algo muy normal. Después se casan y el novio, que ahora es el esposo, lo mismo que hizo con ella, lo hace afuera. Porque se le dio carta de libertad desde el comienzo. Y a veces la historia del hombre se resume en tres momentos, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta que el hombre tiene tres momentos en su vida. El primero, le gusta una mujer. El segundo, le gustan todas las mujeres. El tercero, le gustan todas excepto una, su esposa. Y a veces entramos en ese conflicto y en esa crisis. Y aunque ustedes y yo nos reímos y suena gracioso, tenemos que hacernos una pregunta. La sociedad y la constitución de nuestra sociedad, de nuestra familia, está en buenas familias. En un hombre y en una mujer que mueren el uno para el otro. En un hombre y una mujer que se entienden el uno al otro. En un hombre y en una mujer que mueren cada día para ser felices. No dejemos que el mundo, no dejemos que la sociedad, no dejes que tu historia, por cualquiera que haya sido, por tu familia, por tu pasado, determine el presente que vives con tu familia. Presten atención a su familia, vivan en su familia. A veces no, las parejas viven metidas en tantas cosas. En el teléfono, con las amigas, por un lado, para el otro y se les olvida su esposo. O los esposos pasan todo el tiempo trabajando y se les olvida su esposa. Y después llega la crisis del matrimonio. Y muy probablemente, en muchos, ya no hay cómo solucionarlo. Y vienen y le dicen a uno, padres, que yo fracasé. Y cuando tú hablas con ellos, te encuentras con un problema. Silencio, falta de comunicación, poco entendimiento. Realmente, nosotros los seres humanos, tenemos la capacidad de amar. ¿Y por qué amamos? Porque Dios nos ha amado primero. Primero, cuando yo amo a una persona, yo acepto. Cuando yo amo a una persona, yo me entrego. Ojo, cuando digo acepto, no le estoy diciendo que sea masoquista. No estoy diciendo que espere que le peguen o que le ponga los tarros o que le ponga los cuernos y usted ahí es que yo todo lo tengo que aceptar. No. Pero cuando uno ama de verdad, uno se entrega. Y hace con amor y con cariño la misión que Dios nos ha dado. Yo los invito porque necesitamos familias bien constituidas, necesitamos buenos padres, necesitamos buenas madres. ¿Para qué? Qué lindo cuando uno escucha esta frase. Padre, padre, yo me quiero casar y le pido a Dios que mi matrimonio sea como el de mi papá y mi mamá. Pocas personas en nuestra sociedad pueden repetir esa frase. Porque a veces no nos soportamos los unos a los otros. Pero no te estoy diciendo de que hay que soportar en el masoquismo, pero hay que soportar en el amor de Dios. Estas lecturas no solamente van relacionadas al matrimonio, sino que van relacionadas a cada uno de nosotros, casados, solteros, viudos, célibes. Es una invitación que el Señor nos hace constante para entregarnos, para amarnos, para servirnos. Por eso me devuelvo a la pregunta que les decía el domingo pasado. ¿Quién soy? Porque si tú sabes quién tú eres, nunca vas a herir el corazón de una persona. Si tú sabes para dónde vas, sabes que la otra persona es un regalo de Dios para tu vida. Y vas a hacer todo lo mejor. Vas a hacer todo lo posible por ser ese caballero, por ser esa dama que esa persona necesita. Familia, ustedes y yo tenemos que transformar la sociedad. Y la sociedad se transforma con el ejemplo. Yo los invito a que ustedes sean ejemplos. Yo los invito a aquellos que no se han casado. Qué bueno que algún día aquí en esta parroquia hagamos una boda colectiva. 50 que se casen de una tacada y así hacemos fiesta para todos de una vez. Tiramos la casa por la ventana, dos por uno. Pero que aceptemos esa invitación. Hay cosas que uno escucha. Es que si me caso se me daña el matrimonio. Es que ya llevamos tanto tiempo juntos viviendo. ¿Que para qué? Qué importante cuando venimos al altar de Dios. Nos ponemos de rodillas y le pedimos a Él su bendición. Así como se la piden a los hijos, a los padres y los padres a los hijos. Qué hermoso cuando nosotros venimos a la iglesia y le decimos Señor bendice mi vida. Bendice mi matrimonio. Bendice mi familia. Yo los invito a que ustedes y yo realmente tengamos presente esta frase. No es bueno que el hombre esté solo. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. No necesitamos los unos a los otros. Necesitar no significa usar a la otra persona para mi propio beneficio. Usar a la otra persona para satisfacer mis necesidades. La otra persona está puesta a nuestro lado para juntos caminar hacia la santidad. Probablemente ustedes dirán, esto suena muy romántico. En la realidad esto no es posible. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos da la gracia de poder amarnos y de poder aceptarnos. Por último, no dejemos que los problemas chiquititos, la falta de la comunicación, esos pequeños problemas, se conviertan en grandes tragedias. Muchas veces, la salida en muchos matrimonios es el divorcio. Y cuando hay hijos, sufren los hijos. Muchas veces, a veces el hombre, la mujer, van buscando algo que tienen en su hogar. Nunca busques afuera la santidad que tienes. Nunca vendas la eternidad. Escúchame en esto. Nunca vendan la eternidad por 10, 15, 20 minutos de placer o por mantener el teléfono escondido para que tu mujer no lo coja. Porque si lo coge, te botan de la casa. Nunca vendas. Nunca vendas lo que es eterno. Nunca vendas a tu familia que va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Cuando estés enfermo, van a estar en el lecho por 10 o 15 minutos de placer. Que al final se convierten en un momento de placer. Y simplemente nos llevan a una sequedad. Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda esa gracia de perdonarnos. Que papá y mamá se puedan perdonar. Pidámosle al Señor la gracia de poder entrar en comunión los unos a los otros. Y pidámosle al Señor que nos regale la gracia de buenos matrimonios. Matrimonios bien constituidos para que hayan hijos sanos. Para que hayan hijos que multipliquen el ejemplo que han visto. Pidámosle a María Santísima que nos conceda una gracia. La gracia del perdón. Que tanta necesidad y que tanta falta hace en los matrimonios. Pidámosle a ella que nos dé la gracia de la escucha continua. De escuchar a tu pareja. Recuerda tu pareja, tu esposo, tu esposa. El Señor no te lo ha dado para cumplir tus caprichos y para saciar lo que tú deseas. El Señor te ha dado un compañero, una compañera de camino. Para que juntos crezcan en santidad y para que sean buenos ejemplos. Y tercero. Después de que se vayan a esta misa los que están casados, los que están en problemas. Los que ahí medio hoy se levantaron así medio peleando. Que hoy se vayan a cenar bien rico. Se vayan a almorzar. Se digan las palabras hermosas. Vuelvan. Vuelvan a ese momento cuando se enamoraron. Vuelvan a esa experiencia cuando tuviste a ese hombre o a esa mujer. Que en ese entonces tenía su cutis de muñeca. Ahora ya no tanto de muñeca. Pero recuerda que ese es el mejor regalo que Dios te ha dado. Las arrugas y las canas son signo de sabiduría. Signo de amor y signo de entrega. Así que yo los invito a que en nuestra comunidad parroquial hayan muchos matrimonios sanos. Y si ustedes conocen de algunos matrimonios que les falta el diálogo. Vamos a orar por ellos. Para que ellos puedan encontrar la unidad. Para que puedan encontrar la paz. Y no la vía fácil. Porque a veces la vía fácil es el divorcio. En muchos casos. En otros probablemente. Para la paz y la salvación de los dos. Pero nunca busquemos esa salida rápida. Sino que busquemos la unidad. Busquemos el amor. Y busquemos la paz. Que así sea.